Superación personal. Estamos de vuelta en Radio Las Palmas. Esto es Estrella del Amanecer. Nos puedes escuchar a través del dial 97.3 o 91.1 en el sur. O bien, si lo prefieres, puedes descargar de manera gratuita nuestra aplicación Radio Las Palmas. No tienes excusas, simplemente escucha. Hoy el tema de superación personal que voy a tratar es un tema que tenía pendiente, ¿no? Que tenía pendiente de explorar, de realizar también, ¿no? Para poder así transmitirlo de manera coherente. Y hoy empecé con una frase donde la verdad tiene que estar muy presente porque muchísimas veces piensas que tenemos la verdad en muchísimos aspectos y esa verdad está disfrazada, disfrazada para que no encuentre la verdadera verdad. Esa verdad que muchísimas veces nos hacen estar fuera quizás de onda, por así decirlo. Y es una verdad que engaña, una verdad que engaña y que hace que cometamos actos, hace que digamos cosas que quizás no sentimos. Simplemente son actos. Actos que no tienen frecuencia, simplemente están bañados en una apariencia. Una apariencia que hacen creer que sea una apariencia de realidad. Entonces el tema del cambio, el cambio, ese proceso en el que muchísimas veces te has planteado el decir ya, ya necesito un cambio en mi vida, ya es que todo me está saliendo mal, todo me sale mal. Intento cambiar, pero siempre algo pasa, algo pasa que hace que vuelva a ser la misma o el mismo. Hay un detonante que me hace retroceder, retroceder a ese pasado, a ese pasado del cual estás oyendo constantemente. Y siempre se te atraviesa ese elemento, ese elemento que te enciende. Es como si tuvieras una especie de interruptor que cuando te pasa esa situación, por ejemplo, a mí me ha sucedido muchísimas veces. Esos elementos, esos encendedores son otras personas. Son otras personas que a lo mejor nos hacen enfadarnos, hacen que cometamos errores. Todo es hacen ellos, pero en realidad ellos no son lo que hacen. Porque tú mismo eres el que es el que da permiso para que lo hagan. Esto es como un regalo, ¿no? Cuando alguien nos regala algo, te regalan algo en el día de tu cumpleaños, o te regalan algo los reyes magos o lo que sea. Te llega ese regalo, te lo dan en la mano, abres tu mano, abres tu atención. Que estás mirando, es un regalo, es grande, es chico, cómo es, cómo es eso que te están haciendo, cómo es ese valor que te quieren transmitir. Todo es cuestión de observar ese regalo con atención. Y muchísimas veces tenemos la atención tan dispersa en otros pensamientos, en lo que tenemos que hacer. Tenemos tantas ganas de irnos hacia ese futuro, en ese futuro donde siempre tenemos algo que hacer. Tenemos que cuidar X cosas, tenemos que ir a trabajar, tenemos que terminar ese trabajo, tenemos que... ¿Qué? Pero ¿cuándo tienes que ocuparte de ti mismo, de ti misma? Si estás constantemente saltando, saltando, estás haciendo el trabajo de un piojo, estás saltando de pelo en pelo, de animal en animal. Estás saltando de emoción a emoción. Y eso te impide que te sientes hacia ese cambio. Porque de tantas cosas que estás pensando, que estamos pensando muchísimas veces, no sabemos ni siquiera cómo empezar ese cambio. Lo único que sabes es que quiero cambiar mi vida. Y muchas veces llegas a un momento, te encuentras hasta con una persona que ni siquiera conoces y dices... Y te echas a llorar. Te echas a llorar y es que no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, no sé qué hacer y no conoces a esa persona de nada. ¿A quién no le ha ocurrido? Porque muchísimas veces no. Nos abrimos más con otras personas que no conocemos. ¿Sabes por qué? Porque al no conocerla, a que esas personas no nos conozcan a nosotros mismos, es como una especie de alivio. No me van a juzgar. No me van a juzgar. Es como el efecto cura. Bueno, cura, entre comillas, por así decirlo. Pero tenemos tanto miedo de que nos juzguen. Tenemos tanto miedo a que se enfaden con nosotros. Se enfaden con nosotros. Y luego estamos también constantemente pidiendo opinión. ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para cambiar? Dime cómo hacerlo, dime cómo hacerlo. ¿Alguna vez lo has intentado hacerlo por ti mismo? ¿Sabes realmente, realmente en qué quieres cambiar? ¿O simplemente quieres cambiar porque otra persona te ha dicho que lo hagas? Hay una diferencia bastante importante en ese sentido. A la hora de tú querer afrontar ese cambio. Afrontar no. Porque para mí los cambios, para mí los cambios es como una especie de, hay que cambiar algo, ¿no? Y cuando se cambia algo es porque va a pasar una cosa. Entonces el cambio tiene que ver mucho con tu transformación. Pero hay personas que los cambios le tienen temor, le aterroriza. Porque los cambios, cuando hay un cambio hay como una especie de ruptura. Y más adelante lo voy a decir, ¿no? Porque me hace mucho recordar con el tema de las parejas, ¿no? Que cuando ya la relación no va bien y demás, pues tiene que haber algo. Tiene que haber algo para que eso cambie, ¿no? O una mejora en la situación. Tiene que haber un cambio, una transformación. Ya sea mediante el diálogo, mediante los hábitos en la pareja, ¿no? Pero ya cuando la situación no se puede sostener más, hay que tomar una decisión. Porque las decisiones son fundamentales a la hora de ir hacia ese cambio. Tú vas en ese barco, o mejor, ese avión. Vamos a irnos de viaje. Pero tú antes de irte de viaje, tienes que saber a dónde quieres ir. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿A dónde quieres ir? Tienes que ir a comprar ese billete. Tienes que ganártelo. Ganártelo poco a poco con lo que hagas. Vas a una agencia. Rodéate de personas que te acerquen a ese cambio. Pero también es muy importante que te purifiques a ti mismo. ¿Qué significa purifícate a ti mismo? No hablo de echarte agua bendita, ni mucho menos. Hablo que purifiques tus pensamientos. El yo no valgo. Yo no valgo. Yo siempre he sido así. Cada vez que he intentado cambiar, siempre hay algo que se entorpece en mi camino. ¿Vale? Así ha sido. Perdónate. ¿Es tan importante perdonarnos a la hora de comenzar con algo nuevo? Porque si no nos perdonamos, esos restos continúan con nosotros diariamente. Continúan contigo. Perdónate. Date ese chance, como quien dice, ¿no? Siempre se dice que hay que perdonar al otro. Sí, pero también, ¿cómo puedes perdonar a otras personas si tú no eres capaz de perdonarte a ti mismo? A ti misma. Todos queremos saber, todos queremos saber la verdad. Queremos que no nos mientan. Pero muchas veces la verdad, esa verdad, aparece oculta ante nuestros ojos. Ojos que tantas, tantas ocasiones han llorado buscando, buscando, buscando esa verdad. Esa verdad que nos, que nos lleven hacia ese cambio. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal en mi vida? ¿Qué es lo que estás haciendo mal en tu vida? ¿Por qué no llegas a cambiar tu vida? Te lo estarás preguntando mil y una vez. Ante esta pregunta de cómo cambias tu vida, te voy a dar, te voy a dar, no te voy a dar respuestas, todo lo contrario. Te voy a dar, no te voy a dar a escoger. Porque el escoger es el primer paso, es la primera opción que tienes para que se cambie de sus frutos. Escoger, esta es la primera respuesta. Escoger qué queremos hacer, qué queremos escoger en nuestra vida. Ahora, estamos diariamente escogiendo, desde por la mañana, estás escogiendo. ¿Qué me pongo hoy para ir a trabajar? ¿Qué me pongo hoy para ir a ver a ese chico o a esa chica que tanto me gusta, verdad? No sabes qué ponerte, entonces tienes que, tienes que escoger. Porque tienes que cambiar tu apariencia de ahora. Tienes que cambiar tu apariencia de ahora para que seas otra persona. Vas a ser la misma persona, pero con diferente indumentaria. Entonces tienes que escoger. Y cuando escoges esa ropa para estar más guapo, más guapa para esa persona, ¿qué haces? Mira detenidamente esa ropa, te la pruebas, te miras frente al espejo. Pues lo mismo tienes que hacer con tus pensamientos y con tus emociones. Tienes que mirar qué emociones estás atrayendo más a tu vida. O sea, ¿cómo te estás sintiendo diariamente? Hay una cosa que yo siempre suelo recomendar, el anotar. Es tan importante tener siempre en el bolso, en el bolso o en el makuto, una especie de blog pequeñito. Y anotar esa emoción que tanto se nos repite. Que por ejemplo, hay muchísimas veces en mi vida, yo me sentía sola. Me sentía sola. Y tenía muchísimos pensamientos que giraban en torno a la soledad. Me siento sola en el parque. Estoy con mucha gente y me siento sola. Estoy en una reunión familiar y me siento solo. Te habrá pasado muchísimas, muchísimas veces. Y entonces, todos esos pensamientos que se te cruzan por la mente, apúntalos en ese blog. En ese blog. ¿Por qué? Para que tengas conciencia de cuánto lo tienes presente. Y escoger la manera para que esa emoción, para que ese sentimiento, poco a poco vaya haciéndose menor. No se puede, tú no puedes coger con una varita mágica y hacer que eso desaparezca. Porque son emociones que pertenecen a ti. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una cosa muy importante. Tenemos que ordenar nuestra vida. Como bien ordenamos también nuestro armario, para luego escoger la ropa, ¿verdad? Porque sin el orden, ¿cómo haríamos tantas cosas? ¿Cómo haríamos de comer? ¿Cómo colocaríamos la comida en la dispensa? El famoso potaje que tanto nombro en todas las charlas. Hay que ordenar las cosas con coherencia, por secciones. Pero más que por secciones, por la cantidad de veces que tú la utilizas. El orden es la siguiente clave necesaria para ese cambio que tanto estás buscando. ¿Quieres escoger orden en tu vida? ¿Quieres escoger tranquilidad en ella? ¿Quieres escoger esa estabilidad? Esa estabilidad que tanto, que tanto ansías. Entonces, esto me suena mucho a los querer y no poder. ¿No? Son como nuestro incienso, oro y mirra. El orden, el escoger. Son como ese regalo, ese kit que no debe faltar en nuestra vida. ¿Qué tienen en común? Todas ellas. Tienen en común que habitan en la vida de una persona. En la vida de una persona que tiene que estar, tiene que estar en coordinancia, en mente, en corazón con lo que eres. Llegamos, llegamos aquí porque hemos escogido estar aquí. Aunque no lo recordemos, estás aquí porque tú mismo has querido, lo has elegido. Y porque tú sabes que eres merecedor de ello. Aunque ahora mismo te llevan muchísimas fricciones a tu alrededor. Sabes que aquí está tu oportunidad. El sol se va. Se esconde, pero luego regresa. Regresa para darnos una oportunidad de luz. De luz. Duermes por las noches. Amaneces en el día. El día se acuerda de ti. Pero tú te acuerdas de tu día. ¿Qué es lo que te acuerdas de tu día? ¿Qué es lo que te acuerdas de tu día? ¿Cómo puedes cambiar tu vida? Tomando la decisión. Toma la decisión de hacerlo. A través de tu elección. Esa elección. Esa elección que implica dejar algo atrás. Porque cuando escogemos, no podemos tener varias cosas. Tenemos una mochila. Tenemos una mochila pesada. Una mochila. Y en esa mochila tenemos de todo. Tenemos que irnos con esa mochila de senderismo. Senderismo. Y hace un calor horrible. Horroroso. Pero te encuentras que no puedes más. Y que tienes que subir en la cuesta. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues tienes que ir quitando el equipaje. Que no necesites. ¿Y qué puede haber en ese equipaje? Rencores. Rencores. Miedos. Frustraciones. Que nos limitan. Que nos limitan y... Y hace que retrocedas. Retrocedas a esas situaciones que tanto te flexionan. Retroceden a... A esos hábitos. Discusiones con las mismas personas. Mismas personas. Incluso hasta con diferentes personas. Pero... Pero siempre... Siempre el motivo de la discusión es el mismo. El mismo. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Cómo hablar. Cómo actuar. Pero sobre todo. Cómo pensar. Lo tenemos que tener tanto en cuenta. En nuestro día a día. Cada paso. Cada día. Y sé que no nos gusta dejar cosas atrás. Estamos muy apegados. No nos gusta dejar esa prenda de ropa. Que en su día nos quedaba también de lujo y de escándalo. La queremos conservar ahí en el ropero. Porque... Ay, es que la veo y me trae tan buenos recuerdos. Pero chico. Tienes el ropero que va a explotar. Va a explotar. Necesitas deshacerte de algo. Para que liberes espacio. El ordenador. Y le pasa exactamente igual. Necesita de vez en cuando ese formateo. Formatearnos. No es malo. El formateo implica renovarnos. Actualizarnos. En nuestro día a día. En nuevas cosas que van surgiendo. Que es necesario nuestra adaptación. Hacia y con ellas. Y sobre todo a nuestros seres queridos. Es tan importante. Es tan importante. Por eso... Por eso el elegir. El elegir fricciona a tantas personas. Porque cuando... Cuando nos hacen elegir. Tenemos que decidir. Y muchas veces no... No eres capaz de elegir. No eres capaz de elegir porque no estás seguro. No estás segura. Entonces... Tienes que estar seguro. Seguro de lo que quieres. De lo que quieres hacer. De lo que quieres lograr. Y sobre todo tienes que estar seguro de lo que eres. En este preciso momento. En este preciso instante. Estamos... Estamos... A lo mejor estás en una... En... En una mala racha. Donde todo te sale... Te sale mal. ¿No? Tu vida... La ves como una especie de... De rutina. De rutina. Y encima... Te ayudan en problemas. Sin comerlo. Sin comerlo. Sin beberlo. Sin tú... Ni siquiera estar en el ajo. ¿No? Tu pareja por un lado. El trabajo por el otro. Es que luego... Es que luego... Te dejan... Te dejan hecho un calvario. No porque... No porque te quedes calvo. Que también. Pero... Pero es que encima... Te encuentras en una situación... En varias situaciones... Que a lo mejor no te gusta estar dentro de ellas mismas. Llámese a un trabajo. Por ejemplo... Tus compañeros van a lo suyo. Tu jefe no valora tu trabajo. Y todo eso entra como una especie de... De bucle. Como si... Como si se tratara... De... De una sintonía. Una. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué sucede cuando... Cuando una sintonía... Se repite mucho? ¿Qué sucede cuando se repite una, una y otra vez? Porque se raya. Se raya el disco. Se raya el disco... Y acabas realmente... Saturado de todo. De todo. Porque el disco cuando está rayado ya no puede leer. Nuestra mente. Nuestras emociones. Nuestros sentimientos. Ya no pueden leer lo que en realidad hay. Porque está tan bloqueado. Estás tan bloqueado. En todo lo que te pasa. Que no te has dado ese tiempo para ti mismo. No te has dado tiempo para ti mismo. Ni para solventar. Esas verdaderas verdades que has intentado ocultar. Ocultar. Y ahora mismo tú que te encuentras rayado o rayada. Que estás buscando esa... Esa reparación. ¿No? Estás buscando como a lo mejor ese taller de coches. Como quien dice. Ese lugar. O psicólogo. Donde... Donde puedan arreglarte. O... O ponerte... O ponerte esos parches. Sí. Esos parches. Esos parches que cuando... Que cuando se mojan. Se caen. Se caen y la... Se caen pero... Pero la vida vuelve a salir. Ahí está. Ahí está. Estamos constantemente... Poniéndonos parches. En lugar de ir... Directamente a la causa. Conocer esa herida realmente. Para así poder... Ayudar a que se sabe. Aquí entra en juego la... Esa famosa elección que tanto he hecho. Y quiero hacer hincapié. ¿Quieres que tu vida cambie? Pues elige lo que no quieres en ella. Y actúa en consecuencia a ello. Es el momento. ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? A que te lo digan. A que te lo digan otro. ¿Por qué no te lo dices a ti mismo? A ti misma. Si así de verdad lo sientes. Hazlo. No hay ningún impedimento. Solo los ladrillos que... Hacen que el viento no siga. Y tú tienes el poder de ese viento. Tienes el poder de actuar. Y sobrevolar... Tu vida. Tus decisiones. Y tú. Y si retomamos el tema este del empleo, del trabajo, que a tantas personas, que seguramente tú mismo estás viviendo ahora mismo, No quieres seguir estando en ese trabajo, donde solo recibes malas caras. Vamos a intentar cambiarlo. Lo has hecho. Has hablado. Has buscado esas soluciones. Has intentado solucionar el verdadero problema que hay en ese aparentemente problema. Porque muchas veces tenemos la solución ante nuestros ojos. Pero no la vemos. No la vemos. Y el último remedio, cuando la situación nos requiera ya, es cuando decimos, wow, que de verdad es que ya no puedo más. Ya, 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 quiero ese cambio. Quiero ese cambio. Quiero ese cambio. Y aquí, te planteas ya, pues tengo que buscar tu trabajo. Suelta. Suelta lo que te impida avanzar. Suéltalo. Suelta lo que te impida, pero es que no me puedo ir porque tengo una hipoteca que pagar. Tengo que pagar, tengo que pagar el coche, tengo que hacer esto, lo necesito, pero es que aquí no soy feliz. Yo aquí no soy feliz. Llego a casa, ya no es lo mismo con mi mujer, ya no es lo mismo con mi pareja, ya no paso tanto tiempo con mis hijos. Todo me está dando vueltas, me afecta mi amor, te afecta tu humor, a cómo eras antes. Pero no te atreves a cambiar, no te atreves a elegir, a elegir el venga, ¿por qué no hago ese cambio de empleo? Si quieres cambiar algo, tienes que soltar. Sueltas o continúas enfadado, quejándote todo el rato por lo mal que te va en la vida. Es que, es que nos convertimos en personas amargadas. Y lo peor de todo, es que no solo amargadas a tus seres queridos, sino también a ti mismo, a ti mismo. Y esto implica el valor, el valor de reconocer de verdad a quién tú eres, quiénes somos realmente. O haces algo para arreglarlo, o sigues igual. O sigues igual. Así que vamos a transformar. Porque estamos, estamos constantemente sometidos en situaciones que nos resultan difíciles, que nos friccionan, ¿no? Pero si nos friccionan y están ahí, es porque tenemos que aprender a hacer una cosa. Tenemos que aprender quizás a soltar, a soltar cosas que no necesitamos. Y nos recuerdan que lo tenemos que hacer. Pero es tanto, es tanto el nivel de apego que tenemos a determinadas circunstancias, a determinadas relaciones sobre todo. Es tan complicado, pero en realidad no es tanto. No es tanto, no es tanto porque simplemente es elegir, es elegir realmente lo que de verdad quieres hacer, lo que de verdad te haga sentirte feliz, lo que de verdad ya no te haga sentir cansado. ¿Por qué no atreverse? ¿Por qué no nos atrevemos? Cuando rompemos con algo, y vuelvo a poner el ejemplo de la pareja, o un trabajo, o a lo mejor queremos romper con un amigo, ¿qué se rompe? Se rompe un hábito, una frecuencia en la que lo ves. El hábito. Los hábitos que durante tanto tiempo han estado protegiéndonos. La famosa zona de confort. Esa zona de confort que muchísimas veces es ilusoria. No queremos romper con ella. Y por eso nos cuesta tanto comenzar con esos cambios. Por eso nos cuesta tanto comenzar con los cambios. Porque tenemos una confortitis aguda. Así, así sin más. De esas que no estornudas, pero sí supuras. El cambio no se consigue de la noche a la mañana. Este es un error en el que muchísima gente comete ese error. El querer las cosas para allá. Y por eso ese cambio no se realiza. Porque tú mismo estás, quieres que ella salga. Esto es como un embarazo. Estás embarazada de cuatro meses, y ya quieres que tu hijo nazca. No, chica. No. Hay un proceso. Es un embarazo. Es un embarazo. Un hábito que tienes que coger para que ese niño, para que tú mismo te entrenes. Entrenes tu vida. Tu vida, tus emociones. Y ese ser que está viviendo dentro de ti. Para que aprenda. Para que se nutra. Y antes de comenzar ese cambio, te tienes que nutrir tú primero. Tienes que plantar esas semillas de jarabitos que te acercan más a lo que no quieres que a lo que verdaderamente quieres. Tienes que prepararte, tienes que prepararte como... A mí me gusta hacer esa comparativa. Nos tenemos que preparar como los actores. Como los actores cuando se suben a ese escenario. A ese escenario que tanto me gusta. Ellos no saben el guión. No se saben ese guión de la noche a la mañana. Ellos practican. Practican y practican. Constancia, constancia y constancia. Eso es lo que tienes que hacer. Constancia es lo que tú quieres hacer. En ese cambio. Constancia, yo voy a cambiar. Afirmatelo. Nada más levantarte. Antes de irte a dormir. Afirma, yo lo voy a hacer. Cuando hay voluntad, hay cambio. ¿Es tan importante detectar lo que no te gusta? Detecta lo que no te guste y por qué no te gusta. ¿Qué es lo que realmente quieres cambiar o mejorar? Cuando sepas realmente lo que quieres cambiar, eso te va a obligar a que observes. Observa eso que quieres. Aunque no lo tengas ahora mismo visible. Pero lo tienes en la mente. Lo tenemos en la mente. Y cuando lo tenemos aquí en la mente, lo podemos traspasar a la realidad. Lo único que necesitamos, lo único que necesitas es esa actitud, ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento que nos hace embriagarnos, embriagarnos para volar en ese cambio. Ese cambio que con el tiempo se va a manifestar. Vas a dar a luz a una nueva versión de ti mismo, de ti misma, donde ya no te van a importar lo que otros piensen. Porque la única verdadera opinión que vas a tener más en cuenta va a ser realmente la tuya. como realmente mereces. Escucharás otras opiniones, pero ya no te van a dejar, ya no te van a afectar tanto. Porque muchísimas veces que nos afecten otras cosas, otras opiniones referentes a nosotros mismos, es como si nos estuvieran echando, es como si estuviéramos en el cuerpo aceite y nos estuvieran echando, echando purpurina. Y que esa purpurina lo que hace es que se nos pegue, se nos pegue y ¿qué pasa con nosotros? Entonces hay que, hay que soltar, hay que soltar ya lo que lo que otros digan, quitarnos ese aceite de encima, tirarnos ese agua, ese agua arriba, tener una actitud adecuada a cada momento, a cada situación y a cada lugar, pero con coherencia y también la firmeza. Seamos firmenes, tengamos una actitud firme y no confundamos firmeza con dureza, con dureza ni mucho menos, pero sobre todo, te invito a que comiences con el orden, cuando no sepas lo que hacer, comienza a ordenar lo que no quieres en tu vida. Ordenalo, ordenalo eligiéndolo, ordenalo escogiendo, ordenalo transmutándolo, aquí las cosas no desaparecen, se transforman, la vida es un constante va y ven de transformaciones, de situaciones y de emociones. Ese cambio, ese cambio está ahí esperándote, esperándote nada más y nada menos. La puerta está ahí, tú, tú eres capaz de levantarte, simplemente tienes que levantar ese fechillo para abrir, abrir esa puerta y por fin encontrarás ese cambio. Que el miedo no te impida, que el miedo no te apague, que esa falta de seguridad, que esa falta de decisión no prima ese cambio que está en ti, ese capullo que eres, ese capullo que eres que se va a transformar en mariposa, ese cambio, esa transición que tanto duele, ese capullo que piensa que se va a morir, pero en realidad se va a transformar en una mariposa. El desconocimiento, el desconocimiento no es nuestro acierto, el desconocimiento es nuestro abismo porque pensamos que tras esa aparente muerte no hay nada, pero en realidad lo que hay es tu cambio, un cambio verdadero que está en tu interior, en tu interior, que una vez que lo experimentas en ti mismo, lo vas a ver manifestado ese cambio no solo en ti, sino en todas las personas que están a tu alrededor, tu familia, tus compañeros de trabajo te van a llevar, te vas a recibir ofertas de muchísimas cosas, cosas no solo a nivel de trabajo, sino a niveles de riquezas, riquezas en alegría, en emociones y en vivencias. Quiero terminar, quiero terminar con una frase, que es una frase que descubrí por causalidad que supuestamente es de Elvis Presley, y la quiero compartir contigo que me estás escuchando ahora mismo, querido oyente. Esta frase dice así, la verdad es como el sol, puedes evitarla durante un tiempo, pero no desaparece. y hasta aquí llega la sección, vuestra sección de superación personal que tanto conecta con todos ustedes, que tanto conecta contigo. te deseo que tengas una mañana de domingo increíble, porque este programa que Estrella del Amanecer se haga un domingo no es por casualidad, las casualidades no existen, y el domingo es el comienzo de la semana realmente, el domingo me enteré hace muy poquito tiempo, escuché que me dijeron que el domingo es el día del sol, y Estrella del Amanecer es una estrella que está ahora mismo brillando gracias a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, y en cada sentido, en cada oportunidad que tengas, que atravieses, que ves, que recibas, no te olvides que esa estrella está brillando ahora mismo, mírate a ese espejo, sonríete a ti mismo, pero sobre todo sonríe a la vida, hasta aquí, es que no me quiero despedir de esta sección porque esta sección me, mi control se está riendo mucho porque me he pasado con el tiempo, pero es que me da igual, porque de verdad que necesitas escuchar esto, porque ese cambio, ese cambio va a empezar a empezar hoy, regresamos en unos minutitos con una entrevista muy especial que tiene mucho que ver con la cultura que estamos viviendo aquí en las palmas de Gran Canaria, gracias, con una entrevista Gracias.